Para mi Monseñor Eugenio fue un pastor sencillo, alegre, sociable, cercano, muy optimista, un misionero incansable, un profeta audaz, un pastor comprometido con la realidad de su pueblo. Y el mensaje que deja en mi vida personal en torno al aspecto misionero es el de trabajar sin descanso, con el único deseo de que el amor de Dios reine en el corazón de todos. Un testimonio muy grande de dar la vida por el reino de Dios, hacer las cosas con el amor, soñar con una iglesia que sea misionera. Tantos años de entrega, de servicio en esta tierra y todavía soñaba. Nuestros sueños van más allá de nuestras experiencias, soñar cada día. Él decía, yo soñé con una iglesia misionera, soñé con una iglesia en Bolivia misionera, una iglesia boliviana que sea misionera. Él nos deja, pero nos deja también este gran testimonio, llevar adelante la misión de la iglesia con alegría, con entusiasmo, dando un testimonio verdadero, coherente, transparente y lleno de vida, de entusiasmo, de vigor. Un hombre de Dios, un hombre feliz, acorría a todos. Llegaba, siempre encontraba este hombre sorriendo, feliz, porque tenía dentro de sí mucho amor, mucha pasión. Un hombre misionero. Y ese espíritu misionero llegaba hasta cada uno de nosotros. Pienso que se quedó para mí un hombre feliz en su vocación, un hombre feliz en su misión. Infancia y adolescencia misionera del Obispado Castrense, agradece a Dios el regalo que hizo a Bolivia de la presencia de Monseñor Eugenio entre nosotros, caracterizado por su celo apostólico y misionero, sencillo, alegre, acogedor. Monseñor Eugenio llegó como misionero Fideidomum a nuestro país y dio su vida por ella. Desde que llegó a nuestro país, fue anunciando la buena noticia, especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Un hombre de fe y un hombre de diálogo. Buscó siempre el bien para nuestro país, especialmente en los momentos más álgidos de nuestro país. Supo sentarse con las autoridades y proponerles caminos de reconciliación y caminos de búsqueda de una verdadera justicia social. Monseñor Eugenio Scarpellini fue cercano a todos y a todos los directores de las obras misionales pontificias. Nos animó a trabajar, a trabajar pero con entusiasmo, a trabajar anunciando la alegría del Evangelio en nuestras jurisdicciones. Él fue capaz de ser discípulo misionero. Para mí ha sido un gran ejemplo de misionero y yo también quiero seguir sus pasos de él, ver su entusiasmo, su alegría siempre, en todos los encuentros, en todas las actividades de la iglesia. Y pues ese ejemplo que queda, yo quiero seguirlo como sacerdote, como responsable de las misiones. Quedo muy agradecida con Dios por todo lo que a través de este buen hombre aprendí, viví, solo sé decir que estoy muy agradecida y bendigo a Dios por la vida, el carisma y la entrega de este buen hombre, amigo, pastor y padre. Creo que Monseñor Eugenio Scarpelini reflejó perfectamente en su vida lo que fue el lema del quinto campo. La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de reconciliación y comunión. Un hombre, Monseñor Eugenio, con una increíble capacidad de trabajo, con ideas claras, un hombre afable, cordial, conciliador, entusiasta, apasionado, dinámico, cercano al pueblo, especialmente a la gente más sencilla, a los más humildes, un italiano enamorado de Bolivia, un obispo todoterreno, un obispo misionero, un sacerdote, un hombre feliz, muy feliz. Le recordaré siempre. Un hombre muy cercano, pastor, amigo, compañero de camino, un gran ejemplo, pero además un hombre muy intelectual, que constantemente profundiza la palabra, que constantemente relee el camino del mundo y los acontecimientos de la historia y del país, y que por eso busca responder oportunamente a esta situación. Lo veíamos y lo sentíamos esto en sus homilías y en todas las actividades que planteaban también, que además conoció de sufrimientos y dolores, de trabajos. Nos sorprendía con sus historias cuando nos mostraba que ya había trabajado en una u otra cosa, en los oficios más sencillos. Un hombre que además no se guardaba para sí, se entregaba totalmente y que dándose a sí no escatimó en dar lo mejor de sí para que los demás también puedan conocer a Cristo. Hoy puedo dar gracias al Señor porque he aprendido mucho de él como maestro, como amigo, como compañero. Yo he tenido el gusto de conocer a Monseñor Eugenio en el 2015 en la reunión de directores de misión en Cochabamba. Desde ese momento me ha llamado a mí la atención su personalidad. También he tenido el gusto de compartir el trabajo de preparación del séptimo congreso nacional que se ha llevado a cabo aquí en Sucre. Ese es su espíritu dinámico, un espíritu misionero, un hombre muy entregado a su trabajo, envidiable, apasionado. Creo que el lema incluso iba con su persona. El Evangelio de esa alegría anúncialo y lo anunciaba realmente con una pasión clínica. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti.